Pimientos del piquillo rellenos de merluza y gambas Y aquí tenéis los ingredientes Una lata de pimientos del piquillo Cuatro medallones de merluza Un puñado de gambas peladas Una cebolla fresca 250 ml de nata para cocinar Sal y pimienta negra Molida Aceite de oliva Empezamos picando los medallones de merluza Y las gambas en una picadora Si no tenéis picadora La hacéis a mano Lo picáis lo más que podáis Aunque la verdad Este tipo de utensilios Para mí es súper práctico Me saca de muchos muchos apuros En el vaso de la batidora ponemos la nata Un buen chorreón del líquido del pimiento del piquillo Y dos o tres pimientos del piquillo Y por favor, no manchar tanto como he manchado yo Una vez que hemos limpiado un poco Batimos Salpimentamos la salsa de pimiento del piquillo Volvemos a batir para que se mezcle todos los sabores Me encanta el color que queda Y a vosotros Ponemos en nuestra sartén Clasinature De vitrinor Un buen chorreón de aceite Y nuestra cebolla fresca Bien, bien picada Dejamos pochar Nuestra cebolla Una vez que hemos pochado Nuestra cebolla fresca Añadimos La mezcla De los medallones de merluza Y las gambas Que hemos picado antes Salpimentamos Nuestra gamba Y nuestros medallones de merluza Terminamos de hacer Y dejamos que se enfríe un poco Música Una vez que se haya enfriado un poco Vamos rellenando los pimientos del piquillo Con una cucharita pequeña Como veréis Es súper fácil Y no tiene complicación Ninguna Música Mirad cuántos me han salido a mí Con estos ingredientes Así os podéis hacer una idea De cuánto os hace falta Para ustedes Para todos los comensales Que tengáis Música Ahora solo nos falta Nuestro paso final Ponemos En la sartén Nuestra salsa Que hemos hecho Con la nata Y los pimientos del piquillo Y añadimos Nuestros pimientos Ya relleno Solo nos queda Calentarlo Y servir Música Música Así nos quedarían Nuestros pimientos del piquillo Relleno de merluza Y gamba Una receta súper fácil Para estas fiestas Que gustan tanto Carpacho de vieiras Carpacho de vieiras Vamos a empezar Quitándoles el coral A las vieiras Este coral Por supuesto No lo tiréis O bien lo ponéis A la plancha O lo coméis En un momento De aperitivo O lo dejáis Para algún arroz Que hagáis De marisco O algo así Y le da un sabor Espectacular Música Una vez que le hayamos Quitado El coral A las vieiras Vamos a cortarla En rodajitas Finas Como veis Cada vieira Se puede cortar En tres O cuatro Rodajitas Música Estas vieiras Son congeladas Yo simplemente Las he dejado descongeladas Y ahora pues Ya las utilizamos Podéis por supuesto Utilizarlas frescas Pero claro Encarece bastante El precio Y si las compráis Congeladas Os ahorráis Bastante dinero Si hacéis Esta receta Me daréis La razón Cuando os digo Que para lo fácil Que es Hacer Esta receta Lo riquísima Que está A mí Y a mi familia Nos sorprendió Muchísimo El sabor Música Podéis hacer también Un carpaccio De vieiras Y de gamba O langostino También queda muy rico Vamos a hacer Nuestra vinagreta Primero Primero vamos a exprimir El zumo del limón Música Si exprimís El zumo Del limón Con un colador Como estoy haciendo yo Luego Os vais a Ahorrar El que esté quitando Las pepitas Del limón En el bol Donde tenemos Puesto El zumo Del limón Música Podéis utilizar Otro tipo De cítrico Ya sea lima O también Naranja Tanto como uno Como con otro Está buenísimo Música Música Añadimos El aceite De aguacate Música 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 Añadimos Como veis Un buen chorreón Música No os asustéis Por el aceite De aguacate Esto ya lo venden En cualquier Supermercado Pero que si no Lo encontráis Ponéis aceite De oliva Y va Estupendamente Música Cuando tengamos La vinagreta Ya hecha Mezclamos Y ponemos Las vieras En un plato hondo Le ponemos La vinagreta Mezclamos Que tenga Bastante Que lo cubra Bastante Las vieras Ahora con un papel Finish O papel Transparente Tapamos Muy bien El plato Y lo metemos En la nevera Hasta la hora De servir O como mínimo 30 minutos Para que coja Bien El sabor De la vinagreta Música Vamos a ir preparando Los demás ingredientes Cogemos La cebolla morada La pelamos La lavamos Y la cortamos En cuadraditos Muy pequeños Música Música Le podéis poner También Cebolla fresca. Lo que pasa es que yo elegí la cebolla morada, porque aparte de que me encanta su sabor, le da un color al plato muy bonito. Ya sabéis que la comida te entra por los ojos, por eso es muy importante a la hora de emplatar y a la hora de poner colores bonitos que queden bien unos con otros, aparte también por supuesto que queden bien los sabores. Cogemos el cilantro y lo hacemos, como veis, un moñigo o una bolita y luego vamos a ir cortándolo. Tenemos que picarlo muy, muy picadito, ¿eh? Si no encontráis cilantro, podéis ponerle cebollino picado, también le va muy bien, aunque con el cilantro es como mejor queda. Recuerda que el cilantro tiene que estar muy bien picadito. Una vez que tengamos todos los ingredientes listos, vamos a emplatar. Vamos a poner las vieiras en un plato llano. Luego encima le vamos a poner la pimienta variada, pimienta que es de colores para, como hemos dicho antes, darle color al plato. Ahora vamos a poner un poquito de cilantro picado. Como veis, las vieiras no pueden estar muy juntas unas de otras. Ahora le toca el turno a la cebolla morada, que al igual que el cilantro también lo hemos picado. ¿Veis? Ya está cogiendo color este plato maravilloso. Ahora le ponemos el germinado de rabanitos. Esto le da un toque picante y la verdad que le gusta mucho. Si no encontráis germinado de rabanito, ponedle otro tipo de germinado. Y por último le vamos a poner las escamas de sal. Ya tenemos terminado nuestro plato. Espero que os guste. ¡Felices fiestas! Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este carpaccio de vieiras. Paletilla a la provenzal. Lo primero que vamos a hacer es el majado. Majado tradicional, el del mortero. El de machaca-machaca. Vamos a ponerle los ajos cortados en trocitos, como estáis viendo. Unas cuantas de bolitas de pimienta negra. Sal gorda. Que esto lo que hace es facilitar el majado. Y ya lo único que queda es machacar y machacar. No pares hasta que los ingredientes estén todos unidos. Estén bien machacaditos. La manteca de cerdo, como veis, la he fundido. Así podemos trabajar muchísimo mejor con ella. Ahora le ponemos un poquito en el mortero. Como veis, hemos hecho una buena cremita. Y esto lo vamos a añadir al resto de la manteca de cerdo. Rebañar bien el mortero, que no se quede nada. Cuando ya lo tengamos todo, lo único que queda es mezclarlo. Para que se mezcle bien con el resto de la manteca que hemos fundido. Ahora toca el turno de añadir nuestro buen puñado de hierbas provenzal. Que tenga bastante. Y por supuesto, volvemos a mezclarlo. Esto huele de maravilla. Yo la bandeja de horno, como veis, la he forrado de papel de aluminio. Así luego, la verdad que es bastante más fácil de limpiar. Ponéis la paletilla de cordero encima. Y ahora lo que tenéis que hacer es, con la mezcla que hemos hecho anteriormente, con la manteca de cerdo, con la hierba provenzal y con lo que hemos majado en el mortero, pues lo ponemos por encima y le damos un buen masaje con esta mezcla. Para que penetre bien en la paletilla. Música 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 Si veis que en algunos sitios se ha quedado sin ponernos, preocupéis, porque esto, la manteca, se va a fundir. Música Y va a llenar toda la bandeja y ya va a llegar a todos los huecos que no haya llegado a la paletilla. Música Música Esto ya está cogiendo una pinta estupenda. Música Es una pena que no llegue este olor tan maravilloso. Música Música Con el mango del cuchillo vamos a poner los ajos, los vamos a machacar, ¿vale? Los machacamos todos y por supuesto no hace falta pelarlos porque lo vamos a añadir sin pelar. Música Música Hay algunos que cuesta un poquito más que otros, la verdad, depende si son más gorditos o más pequeños o más grandes, vamos y vamos. Música Las patatas, como estáis viendo, las hemos pelado, lavado y ahora las estamos cortando en cuartos. Música Esto por supuesto, creo que no hace falta decirlo, vamos a hacerlo con todas las patatas. Música Cuando tengamos las patatas troceadas, salpimentamos, ponemos pimienta negra, si es recién molida, muchísimo mejor. Sal y mezclamos. Música Música Ponemos las patatas alrededor de nuestra paletilla de cordero. Música Ponemos junto a las patatas, todo alrededor de la paletilla de cordero, los ajos que hemos machacado antes, como veis, con la piel y todo, no lo hemos pelado. Música Le ponemos por encima de las patatas y del ajo, más hierbas provenzales. Música Música Y ahora vamos a ponerle el zumo de limón. Esto lo que va a hacer es que se coja ese tono doradito tan rico que coge la paletilla del cordero cuando se asa en el horno. Música Música Por supuesto, también le va a dar sabor. No os olvidéis de añadirle también el zumo a las patatas y al ajo también. Música Que no se me olvide deciros que como estáis viendo, le hemos puesto también unas hojas de laurel. Música En cada lado le he puesto un par de ellas. Música 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 Cuando termines de ponerle el zumo, ahora le toca el turno al vino blanco. Lo regamos muy bien con el vino blanco. Una vez listo, lo metemos en el horno a 180 grados precalentados durante 60 minutos. Música Música 30 minutos antes de que termine de hacerse la paletilla de cordero, sacamos y ponemos los tomates cherry. Volvemos a meter en el horno y terminamos de cocinar. Música Y aquí tenéis ya lista esta paletilla de cordero a la provenzal. Súper deliciosa. Espero que os haya gustado la receta. Felices fiestas. Música Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta paletilla a la provenzal. Música Tronco de navidad de nata y frutos rojos. Música Coger papel y lápiz, que estos son los ingredientes. Para la plancha de bizcocho, 4 huevos. 120 gramos de azúcar. 120 gramos de harina. Para montar la nata, 400 mililitros de nata. Para montar, 5 cucharadas de azúcar. 2 cucharaditas de azúcar vainillado. Para el relleno, mermelada de frutos rojos. Y para decorar, frutos rojos. Música Empezamos haciendo la plancha de bizcocho. Música En un bol vamos a poner los huevos y el azúcar. Música Luego batimos muy bien. Puedes utilizar una batidora, como yo hago. O bien, puedas hacerlo a mano. Música Añadimos la harina y batimos para que se mezcle con los demás ingredientes. Música Hasta aquí fácil, ¿verdad? Pues ánimo que ya queda poco. Música Música Colocamos papel de horno o papel vegetal, ya según como lo llaméis vosotros, en la bandeja del horno. Música Música Añadimos la masa que hemos hecho anteriormente y vamos a extenderla muy bien por toda la bandeja. Música Tiene que quedar la plancha de bizcocho lo más uniforme posible. Nos puede quedar una parte más gorda y la otra superfina. Música Música Metemos en el horno precalentado a 150 grados unos 15 minutos. Música Una vez que esté hecho y antes de que se enfríe, enrollamos en el propio papel de horno y dejamos enfriar así, tal cual, enrollado. Música Ahora vamos a montar la nata. El truco para que la nata se monte fácil y rápida es que tengamos los ingredientes, vamos, la nata, la varilla y el bol bastante frío. Colocamos en el bol la nata bastante fría, el azúcar normal y el azúcar vainillado y solo nos queda batir hasta que monte. Música No me podéis negar lo que ya os he comentado antes, la receta es súper, súper fácil. Música Una vez que la plancha de bizcocho esté fría, vamos a desenrollarla y a despegarla del papel vegetal. Música Música Añadimos la mermelada de frutos rojos y lo untamos por toda la plancha como estáis viendo en el vídeo. Música Ahora volvemos a enrollar la plancha de bizcocho. Música Cortamos los finales del rollo para que queden rectos y queden bonitos. Música Música Untamos el rollo que anteriormente hemos rellenado con la mermelada de frutos rojos con la nata montada. No tiene que quedar liso ni perfecto. Música Música Colocamos en el plato donde vayamos a servir y ya nos queda solo decorar con nuestros frutos rojos. Música Yo elegí arándanos, frambuesas y moras. Música Música Si te ha gustado este segundo menú para navidad, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Música Música Música